Todo esto viene por mi mamá, más lo hago por ella porque de verdad ella la entusiasma en estos certámenes de belleza y ella es la que me inspira a poder darle el triunfo al Cantón El Carmen. Queremos saber cómo ha venido siendo el proceso, has tenido ya participaciones mucho menores, no con tanto impacto, ¿cómo es el proceso que estás llevando, cuáles han sido las participaciones o los eventos en los que has participado hasta el momento y qué es lo que se viene más adelante? Por el momento solamente son participaciones del colegio Reina de la Unidad y ahora último, el día de ayer tuve la presentación del traje típico en calceta. Y también nos comentaban acerca del impacto que estás teniendo, el día de ayer lograste estar entre las cinco mejores en traje típico y se viene también ya la presentación en traje de baño en canoa, nos comentaban, cuéntanos un poco acerca de eso. La presentación en canoa es el 9 de julio en un hotel, ya se llevará a cabo en la mañana. No nos han dado detalles exactamente, pero hasta ahora todo está bien, ya está todo listo. Igual yo estoy aquí con mi instructor, ensayando todos los días, preparándome porque tenemos que darle fuerte. Son los dos últimos eventos que ya nos quedan y tenemos que ponernos al principio para la noche final, estar totalmente preparadas, sin miedos y con ganas de ganar esa corona. Bueno, justamente nos comentabas que estabas con tu instructor y también hemos podido ver que tienes un equipo de trabajo que te acompaña, que te apoya. Cuéntanos un poquito acerca de eso, quiénes te acompañan, quiénes son tu apoyo. Veíamos maquilladores, vemos fotógrafos, cuéntanos un poquito acerca de eso. Ya, mi organización está basada por tres directores, que es Adonis Preciado, la señora Cecilia Lord y la señorita Giselle, que fue exreina del Carmen. La organización está en la parroquia de Santa María, todos los fines de semana nos reunimos para conversar, para ponernos de acuerdo en actividades sociales. ¿Nos detalles del nombre de la organización? El nombre de la organización es Organización Miguel Carmen.